En una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca, a ver cómo dice Más nunca dure de su amor y que el de esperarse, ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata, eso Le voy a aconsejar de modo más amable, creo indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo aconseguir A ver cómo dice todo junto Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Y le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dure de su amor y que el de esperarse, ella es más fiel de lo que puede imaginarse Y que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata, seguimos adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!